Conocemos a Fabián, sabemos que él jamás lastimaría con una cosa así. ¡Jamás! Y le digo, Daniela, Fabi se mató. ¿Cómo subiste al avión? ¿Cómo volaste? Y empecé a llamar a todo el mundo, a las hermanas y todo el mundo me decía, pero no, Nasa, te lo estás haciendo para que se amiguen. Pero no, Nasa, y yo... Claro, porque ustedes estaban peleados, vos te fuiste a Miami justamente para un aire. Claro, era un aire, porque claro, cuando nos veníamos para Miami, yo abro las cajas fuertes vacías. ¿Antes de viajar? Claro, antes de viajar, el 12 de marzo. Y dije, ¿me explicás? Y él agarra la camioneta y se va. Entonces Barbie me dice, mamá, no te quedes acá discutiendo, dote a la casa de la tía, mi hermana vive hace 12 años allá en Valharbour. Me dijo, andate para allá. ¿Tus dos hijos? No, no, nosotros hacíamos dos viajes por año seguros. Era uno con los nenes, otro solos. ¿Y ese les tocaba solos? Solos. Tenías todo ya. Teníamos las valijas ahí, teníamos todo, eran 7 menos 10, a las 7 teníamos que estar allá. ¿Por qué se te dio por abrir las cajas fuertes? Porque quería llevar más plata, me hacía la millonaria. Claro, querías efectivo. Me había ido bien en la temporada. Querías efectivo, claro. Quería más efectivo y Fabi me dice, acá lo tengo en el sobre. No, pero van acá, quiero ver si traigo más regalitos. No, 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 acá los tengo. O sea, no quería que las abras. Claro, porque teníamos dos. Yo tenía la de actriz, que era la de mis vicios. Cambiábamos las camionetas, hacíamos las cosas, qué sé yo qué. Yo pagaba el viaje. Yo decía, bueno, con esta. Era tu sueldo de actriz. Claro, con esta hacemos. Yo te invito. Claro, yo te invito, yo cambio las cosas. Y la de producción era para la casa, para como que hacíamos eso. Eran una sociedad comercial. Claro. Este, y me decía, pero no, no, no. Sí, pero no, no, no. Al segundo, no, 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 digo. Claro, qué pasa. Quiero ver. Pero sí, pero no. Pero sí, y me subí a una silla. Y cuando voy a abrir, yo ya lo veo en una actitud rara. Y ya ahí, ¿viste cuando te empiezas a bajar un poquito la presión? Claro. Abro y él se queda, se apoya en el vestidor. Y te diste cuenta de todo. Y ahí decidiste irte sola. Barbie te dijo que te va. No, no, cuando abro esa, lo miro, se queda callado, giro mi cabeza y voy a la caja. Porque, vamos a aclararle a la gente, que en teatro nos pagan en efectivo. Claro. En el momento. Y vos juntás tu dinero en efectivo. Claro. Entonces, ¿alguna plata? Antes. Antes, ahora ya no. Ahora no se paga así, ahora no se paga. Cambió la modalidad, sí. Sí. Todo bancario ahora, sí. Mejor. Con depósitos. Sí, mejor porque era muy inseguro. Claro, es verdad. Pero si en esa época, hace unos años, hace unos años era distinto. Pero alguna vez, ¿el dinero estuvo en esas cajas? Sí. Ah, estuvo. Siempre. Pero, ¿qué pasó entonces? Y entonces, después giro mi cabeza y voy a la caja fuerte de producción, la que compartíamos. Claro, aparte era final de temporada, pensá que era marzo, ya habías vuelto. Es cuanto más dinero tenés. Toda la recaudación. Toda la recaudación importante. No, el verano, aquí les ha habido bárbaro. Giro de las dos temporadas. Giro al de producción. Abro. Vacía, pero vacía, vacía. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te explicó? Nex está como loca. Entonces, lo miro y le digo, lo que quieras, pero decime algo. Quebradísima. Ya Barbie se acercaba, él agarra la llave de la camioneta y se va. ¿Y esa fue la última vez que lo viste? No te explicó nada, no hubo mensaje, no lo llamaste y lo reputeaste. No. ¿Conociéndote? No, no, me quedé muda. Nunca. Pobre Barbie, ¿eh? Y tampoco en ese momento pensé nada malo. Dije... ¿Cómo que no pensaste nada malo? No, no. Las dos cajas después te vacías, te ibas a amar. ¿Sabes lo que pensé? Qué forro que es. Hizo un negocio y no me consultó. Y tocó. ¿Y no desconfiaste? ¿Desconfías si llega tarde? No, yo no desconfío que él llegue tarde. No, pero decías recién, ponías el ejemplo, que estás como yo, si vos llegas tarde, desconfío. No, 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 no. Yo jamás fui celosa ni nada, pero porque él nunca me dio motivos. No soy boluda. ¿Y qué dijiste? ¿Hizo un negocio y no me contó? ¿No me contó? ¿Cómo no vas a confiar en mí, boludo? Claro, ¿cómo que invirtió en una...? ¿Cómo vas a invertir en algo? Me vas a querer impresionar y no me lo vas a contar. Aparte, de última, pedíme permiso. Esa era mi caja fuerte. No, consultalo conmigo. Claro. Porque la producción son socios, pero la otra es la tuya. Claro, ¿cómo no me lo... Pero ponele, es toda nuestra. Contámelo. ¿Y qué hizo con el plátal? Nadie sabe, ¿no? Nadie sabe. Su socio desapareció. No, sí, eso sabía. Por eso yo entiendo... Se metió en algo raro, si la debía, si... No, no, no. Que nada. Que nunca jugó, nunca se drogó. Estamos hablando de Aguita. Pero viste que era lo que hablamos el otro día, que a veces, claramente, si su marido quiere esconder, esconden. Yo lo escondo, claro. No es tan sencillo darte cuenta. Sí, pero acá su marido, que no es que ayer hablábamos de esta situación, sobre todo con Carmela, pero no es un marido que tenga una actividad separada, que es la que hacíamos la señora que se queda en la casa. Claro, bueno, pero así... Él estaba casado con una mina que elaborábamos juntos. Estábamos todo el día juntos. A la par. Y era la protagonista de la obra de teatro. Está bien, pero más a razón de lo que dice Flor, justamente, o sea, ella estaba al 100% con él y ha sido, cuando te quieres esconder algo, te lo esconden. Él viajaba los lunes. ¿Vos nunca revisabas la caja fuerte? Yo estaba en Córdoba laburando como una burra. O sea... Yo creo que de acá, Lourdes y Flor me pueden entender. Cuando vos estás haciendo temporada, estás encerrada en Córdoba y tu marido puede viajar los lunes, los martes, hacer algún negocio y nosotras nos quedamos ahí haciendo móviles, notas, esto, laburando, pu-pu-pu. Aunque seas empresaria, digo, vos estás ahí y cuidás tu día a día, tu boletería y tu marido, tu marido, padre de tus hijos, socio, va, viene, Fabi contador, dale, y vos encargate de tal cosa y tal. Sí. Ya. Vos lo sabés, Má. Absolutamente. Ahora, a este socio nunca más lo encontraron, no sabés dónde está. No, solo el día que yo entro, después de que Fabi fallece, que entro a Haas Producciones, productora, que voy a buscar los papeles de Fabián, que fue a los tres días del entierro, él va a buscar la camioneta que Fabi deja el día que decide tomar esa... La determinación, sí. Sí, la determinación, agarra la camioneta, se la lleva, y yo dije, pero esa camioneta es de Fabián, no estaba a nombre de nuestra sociedad, nunca más lo vi. Ay, Dios. Y cuando mi papá lo va a buscar, a la dirección que él tenía, porque yo era la presidenta de Haas y él era el vicepresidente, la dirección que nos había dado era falsa. ¿Y cómo todo eso lo manejaba Fabián? ¿No sabés de dónde lo sacó a él, de dónde lo conocía? Era la persona que nos cambiaba los autos, él vendía autos de alta gama. ¿Le cambiaría cheques? Le cobraba intereses muy altos, le cambiaría cheques para... No sé, porque él... Sí, él se cayó en manos de prestamistas, indiscutiblemente. Yo pagué muchas... Lógico. Yo pagué muchas cuevas. Las cuevas, cambio de cheques. Las misas de dinero, y eso te come en el capital. Yo pagué mucho de eso, pero ahora, ¿dónde fue esa plata? Claro, ¿dónde fue para...? A los prestamistas. Pero, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Porque vos contrataste a... No, 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 pero eso se solventó solo... ¿Todo? ¿Pero vos también no tenías deudas de actores? Pero porque se le habían dado cheques, que los técnicos salían del bordero y nunca se pagó. O sea, que la plata del bordero... O sea, vos no sabés por qué fue esos prestamistas, no sabés para qué cambió cheques. Hubo un desfasaje de mucho dinero que no se sabe a dónde fue. Y no está en la contabilidad en la productora, no está escrito... No, alguien se lo robó. Y un socio desaparecido encima. ¿Sabés cuál es la sensación? No, pero ahí había un negocio entre ellos. Lo único que quedó claro en todo esto, en todo lo que se investigó con... Y no está en todo esto, 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 en todo esto.